¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, Matías Suárez con una calidad notable, excelente! Pasa la pelota y lleva para el tercero ahora Matías Suárez, espira, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Millonario, millonario, millonario de Matías! Viene Chile y busca el centro, meta el centro... ¡Gol! De Matías de Suárez, ¡Gol! De La Cruz, la meta dentro del área de De La Cruz, puede estar el primero, ¡Suárez! ¡Gol! 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 ¡Hacenle el remate al arco! ¡Gol! ¡Gol!